Fui a Marvina como encargado de compañía con el grado de sargento ayudante. Yo presté servicio en la compañía de Ingenieros 9 que tenía su asiento en la Guardición Militar Sarmiento. Fuimos como fuerza agregada del Regimiento 25 de Infantería que en ese entonces comandaba el Teniente Coronel Seinaldín. Bueno, mi experiencia es que fuimos la primera unidad aéreo transportada que se llama Marvina. De ahí pasamos a Bahía, una vez tomado puerto argentino pasamos a Bahía Fox donde nuestra compañía estuvo todo el tiempo. Allí preparamos los campos minados, era un lugar de un posible o potable desembarco anfibio por parte de los ingleses. Nosotros ahí montamos los famosos campos minados. En ese momento yo tenía una edad de 33 años. 33 años. El encargado de la compañía. Bueno, a mi esposa le tuve que despedir en Comodoro Rivadavia dos días antes de Malvina. Diciéndole que iba a un ejercicio a Puerto Deseado, un ejercicio de combate. Cuando en realidad yo sabía que iba a Malvina y estaba despidiendo a mi esposa sin saber si algún día otra vez la volvería a ver. Y como experiencia recibimos, como yo, no tuve la oportunidad de entrar en combate. O sea, cara a cara con el enemigo sí, fuimos bombardeados por parte de los aviones, por parte de la fragata. Era intenso bombardeo durante la madrugada y demás. Y bueno, una onda expansiva de una bomba me tiró de arriba un acantilado, me quebré un tobillo. Y tuve, sí, tirado uno o dos días en Bahía Fox. Me rescataron y luego me llevaron al buque Bahía Paraíso, donde vine con los primeros... El primer contingente que vino de Malvina con heridos y demás. Llegamos a Bahía Blanca. Mirá, yo creo que habría que dividir las aguas. Bueno, hay un antes, un durante y un después de la guerra de Malvina. Quienes pergeniaron la posible ida a Malvina, yo no lo puedo juzgar porque no sé si hasta el día de hoy si estuvo bien, si estuvo mal o dejó de estar. Porque no sé cuáles eran los intereses o la realidad de la historia. Se suponía que ocupar la isla le daba a la Argentina la posibilidad de continuar reclamando las islas. Y hasta ahí lo que yo sé. El durante, bueno, creo que pudo haber habido un par de errores de conducción. Lo que sí puedo destacar durante la guerra, que hay que desvirtuar totalmente aquel famoso eslogan de los chicos de la guerra. Porque en realidad, si bien es cierto que tenían muy corta edad, allí creo que supieron hacerse hombres de verdad, demostraron que tenían todo lo que tenían que demostrar, y se hicieron combatientes a la misma par que le pude haber hecho yo, porque yo también nunca había ido a una guerra. Así que por más grado que tuviera, para mí era mi primera experiencia como combatiente. Así que aquellos chicos dieron todo lo que hay que dar, y yo creo que es muy digno de destacar. Por ahí algunos lo han politizado un poco, lo han descalificado un poco, pero yo creo que por lo menos los soldados que a mí me tocó comandar, a los soldados que estuvimos ahí en Malvinas hasta el día de hoy, todos los años hacemos el encuentro de los malvinenses de esa compañía, organizado por los soldados. Los soldados ya son papás, algunos, abuelos, otros, que ocupan distintos puestos públicos y privados, y no importa el orden económico que tengan, nos juntamos, nos abrazamos todos los años, y lloramos de, ¿cómo te puedo decir?, de satisfacción o de alegría, contar que hace 28 años estuvimos ahí, medio conversando con la muerte.